Hola, ¿qué tal? Buenos días, señoras y señores. Estas son las noticias de hoy, miércoles, miércoles, no, jueves, perdón. ¿Ahí dice miércoles? No, dice jueves, no me equivoco. Jueves, 4 de junio del 2020, los manifestantes llegan a la sede de la policía de Tulsa, pero en lugar de enfrentarse, oran con los agentes de policía. Un oficial de la policía de Tulsa, Balea, a un sospechoso que se negó a deponer su arma, no fue en las protestas. Y es que controversia por el nuevo manejo en informes estatal de datos de coronavirus. Y estas son las noticias. Buenos días. Esto y mucho más hoy en Las Noticias con Rubén Mendoza. Entérate de la información más relevante para nuestra comunidad. Buenos días, Rubén, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿cómo estás, Nelson? Buenos días, le dé Dios. Pues bueno, oye, pues de muchos titulares el día de hoy, manifestaciones ya en Santa Paz, todo se está tranquilizando, tal parece que ya hay un acuerdo entre policías y protestantes el día, estos días, ¿no? Cuando menos aquí en Tulsa. Bueno, a menos aquí en Tulsa, porque en los demás estados está al rojo vivo, ¿eh? En otras ciudades del país ha estado, pero tremendo, ¿eh? Muy, muy fuerte, mucho, muy fuerte. Pues estas son las noticias. Iniciamos, Nelson, buenos días. Iniciamos hoy, vamos a ver el precio de la gasolina, cómo amanece en Tulsa, 1.52, el galón, es un precio promedio de la gasolina tipo regular, la básica. Muscogee, 1.55, Barlesville, 1.59. Vamos de lleno a la información. Te cuento que las escuelas públicas de Tulsa están reclutando, quieren buscar personal para su equipo de apoyo, en varios puestos basados en escuelas para el próximo año escolar 2020-2021. Durante este mes, el distrito va a organizar cuatro ferias virtuales de empleo, cada una de las cuales va a destacar un grupo de posiciones diferentes con vacantes. La primera será hoy a partir de las 3 de la tarde, de 3 y media a 5 de la tarde. Va a ser una feria virtual y pueden entrar al sitio web que está aparecida, aparece ahí en pantalla. Sí, ahí está. Y es TulsaSchools.org-carrers, carreras para candidatos interesados en solicitar empleos de los puestos de apoyo de escuelas públicas de Tulsa. Están invitando a integrantes de la comunidad a que asistan, exploren opciones, empleos basados en las escuelas. Hay asistentes de profesores para profesionales. Los candidatos interesados en solicitar empleo como personal de apoyo en las escuelas, visiten esa página de internet tulsaSchools.org-carrers para conectarse a este evento virtual. Hay varios vacantes de puestos de apoyo en escuelas públicas de Tulsa. La mayoría de los puestos se requiere tener el diploma GED o el equivalente a High School. Algunos puestos podrían requerir un título universitario. Ahí está Rubén. Bueno, yo creo que viene siendo como una feria de trabajo en el Sunó. Digo, más o menos lo han entendido. Es una feria de trabajo, pero virtual. Pero virtual, usted puede ir a la página www.tulsaSchools.org-carrers. Ahí está para que usted pueda recibir todo tipo de información. Oye, y hablando de las protestas, ayer en la ciudad de Collinsville, que es la ciudad pegada aquí al norte de Tulsa, había algún temor porque había anuncios de protestas en las redes sociales. La policía, es una ciudad muy pequeña, la policía se movilizó. Yo no sé cuántos agentes tengan, supongo que muy pocos. Y bueno, finalmente la protesta fue de tres personas muy pacíficas. Tres chicas que protestaron ahí. Y tres chicas blancas, además, que se unieron a las manifestaciones en contra de los abusos policíacos y a favor de la importancia de la vida de todas las minorías y de todas las razas. Así es de que, bueno, el susto de los comerciantes eran los más asustados. Sí, no, inclusive ya la mayoría de las tiendas aquí en Tulsa, no sé si en las demás pueblitos, pero ya aquí en Tulsa han cubierto las vidrieras, han cubierto las puertas, las ventanas, ¿no?, de los comercios. Bueno, vámonos con los saluditos. Lidia Loida Muguel, JP Complex Renovation, Chica Dimas, Víctor Daniel Fraire Favela, dice, amigos, buenos días, saluditos. Mi hija Marín Fraire y Victoria Fraire, bueno, le mandamos a toda la familia. Desde Juan Aldama Zacatecas, Carmen Duarte, Dios los continúe bendiciendo. Gracias por toda esa información. Oye, por ahí dijo alguien, qué bueno que se acabaron las protestas en Tulsa. Bueno, se acabaron por el momento, pero hay convocadas para el fin de semana. Por cierto, que en otra información te platico, hablando de las protestas, que quien se desempeñera como titular de la unidad de homicidios de la policía de Tulsa, el oficial, que ahora ya está retirado, es Dave Walker, que estuvo durante muchos años en homicidios, admite que estas protestas por la muerte del afroamericano George Floyd, pues primero las protestas pacíficas, dice, que están justificadas y que están involucrando, es decir, que envuelven a todas las policías del país. Y es que dijo que si bien la mayoría de los hombres y mujeres que trabajan en las corporaciones policíacas son excelentes servidores públicos, reconoce que algunos no lo son y todos los departamentos de policía de todo el país tienen ese problema y lo saben. Dijo que las agencias policíacas saben quiénes son los policías problemáticos en sus filas y también saben y reconocen que hay un problema. Lo dice un experto de la policía que se desempeñó durante varios años en la división de homicidios. Oye, y volviendo a las protestas, vamos a estas protestas que se llevaron a cabo el día de ayer frente a la sede general de la policía de Tulsa, y es que unos 30 manifestantes llegaron hasta la sede de la policía. Había causado cierto temor de los oficiales, pero fíjate que en lugar de confrontarse con los oficiales lo que hicieron fueron actividades espirituales. Varios de los asistentes preguntaron primero a los agentes si podrían orar y ellos aceptaron. El grupo se encontraba en el edificio de la policía ubicado cerca de las calles 6 y Denver Avenue en el Downtown y ahí oraron en voz alta por la paz, por la protección de los oficiales de policía, así como por aquellos que se han reunido para protestar contra el racismo y los asesinatos policíacos. También en el Downtown había otro grupo de manifestantes, incluidos personas líderes de la comunidad afroamericana que estuvieron la noche anterior en la 71 y memorial. No los violentos, los pacíficos. Y bueno, se fueron uniendo con este grupo que de 30 llegó a 100 a eso de las 10 y media de la noche. Parece que la parte de protestas de la noche del Downtown terminó con saldo blanco. Y qué imagen es tan bonita. No vemos en la pantalla como los oficiales de policía están hincados con la gente, rezando, orando, porque esto termine. Que termine la violencia, más que nada. Que termine el vandalismo. Yo creo que, volvemos a lo mismo, usted tiene el derecho de protestarse en silencio siempre y cuando no incurra a un delito o a vandalizar comercios. Muy buenas imágenes verán los oficiales de la policía. Los oficiales del sheriff, orando, porque esto... Oye, más protestas así, ¿no? No, 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 más bonito, no. Digo, necesitamos más protestas. Sí, más de esas, no, digo, yo creo que de repente salen por ahí unos grupitos radicales, no sé de dónde, pero bueno, son los que manchan las imágenes de las marchas. Oye, y hablando de protestas, la policía de Tulsa dice que han notado que muchos de los jóvenes que se ven en las recientes manifestaciones, aún podrían estar viviendo en casa de sus padres y aún así meterse en problemas si es que son arrastrados por el fervor de estas protestas y en ellas cometen crímenes. El rango de edad de detenidos ha sido de 18, 19 a 20 años de la mayoría de los detenidos en Tulsa por las protestas. A ellos se les van a fincar cargos criminales de incitación a disturbios, vandalismo a empresas y hasta robo. La policía de Tulsa le está pidiendo, por favor, a los padres de familia que platiquen con sus hijos, que averigüen si es que van a participar en las protestas y que, por favor, les advierta de que no se metan en problemas. Lo hemos dicho, lo hemos dicho hasta alcanzando los programas que tengo en la mañana y en las tardes. Lo hemos dicho en el noticiero, se lo hemos dicho, nos hemos cansado de decirle, padres de familia, envuélvanse un poquito más con sus hijos, con quién se juntan, a dónde van, con quién van. Digo, son unas personas menores de edad que tienen que darle cuentas a su familia. Digo, si los papás o las mamás no saben dónde están sus hijos menores, entonces sí, hay un problema familiar. Oye, y porque además pareciera que la comunidad hispana no está involucrada, pero no es cierto. Lo vimos el lunes con los mensajes de Snapchat que le llegaron a varios hijos de conocidos de nosotros e invitándolos a esta protesta. Oye, el mensaje decía que llevaran bats, que llevaran... Imagínate nomás. Imagínate nomás. ¿Qué planeaban hacer? ¿Qué planeaban hacer? Afortunadamente, bueno, nosotros hicimos lo que nos correspondía y dimos aviso a las autoridades. Yo creo que en algo espero... Claro, pues como radio es gusto de ver, comunicar. Bueno, vámonos con los saludos. Gracias a Maritza Ponce. Muy buenos días a todos ustedes. Carmen Duarte, dice Dios los continúe bendiciendo. Gracias por toda esa información. José Cortés, muchísimas gracias. Perla Cruz Reséndiz, buenos días. Desde el Valle de Río Grande, en Texas. A la gente del Valle, muchísimos saludos. Dice Raúl Gómez, dice buenos días para todos. Ana Ortiz, muchísimas gracias a Maritza Ponce. Les doy un 10 por las buenas noticias. Gracias por enfocarse en su trabajo. Ya basta de teatro. ¡Sale, el santo niño de Atocha! ¡Sale, María Purísima! Saludos, compartidos. Tulsa, noticias y no son chifladeras. ¡Vámonos! Como que se me pasó un poquito la mano. Eleazar Arriola, Carlos Eleazar Pereira, dice buenos días amigos. Saludos desde Panamá. Aquí, saliendo todo normal, todo tranquilo. Eleazar Arriola, saludos. Mi buen Rubén. Maritza Ponce, yo posteo porque... Protesto, protesto. Protesto, perdón, solo de 30 minutos. ¡Oh, qué barbaridad! Oye, bueno, vamos al tema del coronavirus y de las protestas. Fíjate que el jugador de fútbol americano de la Universidad Estatal de Oklahoma, conocida como la OSU, ha dado positivo a COVID-19. Se trata de Eimen Ocbekmia, a ver si lo pronuncie bien, quien informó que después de asistir a una protesta en Tulsa el fin de semana pasado, donde dijo que se protegió bien, dio positivo por COVID-19. En sus redes sociales compartió un mensaje que dijo, por favor, si van a protestar, cuídense. Y es que los jugadores de fútbol americano de OSU comenzaron a presentarse en el campus esta semana para prepararse a entrenamientos voluntarios que van a iniciar a partir del 15 de junio, pero antes todos deben hacerse el test de coronavirus. Y resultó que este joven dio positivo. Así es, ¿de qué? Pues hay que tener cuidado con las protestas. Y fue en la marcha que hicieron en Greenwood, de edad del aniversario de los 90 años. Para ese que decía, ahí fue bueno. Pero fue en esa protesta. Imagínense nomás, digo, salir positivo del virus, ir a los entrenamientos y salir. ¿Cuánta gente no estaría infectada? Me pregunto yo, Nelson, ¿eh? En serio, digo, en esas protestas, mucha gente iba sin máscara. Digo, no quiero alarmar a la comunidad, pero ¿cuánta gente no llevaba máscaras, no llevaba sus manos? Muchísimas. Muchísima gente no llevaba máscaras. Oye, y si la llevaban, el calor, el calor era tan sofocante. Exacto. Que llegaba el momento. Yo sí me la quise quitar a veces. Yo solamente me la quité cuando no había gente. Por eso escuchaba el... Sí, por la máscara. Te falta condición física. Te falta condición física. Oye, pues hablando de esto, fíjate que las autoridades reconocen que esta... Ay, caray. Las autoridades de salud reconocen que estas protestas y concentraciones pasivas en Tulsa pudieron representar fuentes de contagios de coronavirus. Por ello, habrá un sitio de análisis de COVID-19 que será instalado mañana viernes en el norte de Tulsa, justamente pensando en que si hay personas que tengan los síntomas, será ofrecido gratuito por el Departamento de Salud del Condado de Tulsa mañana viernes en la iglesia Greedal Union Baptist Church, ubicada en el 955 East de la calle 36 Norte, en horario de 4 de la tarde a 7 de la noche. Esto es cerca de la 36 Norte. Y peor, así que personas que hayan estado en la manifestación y que crean tener algún síntoma, por favor, diríjanse a este sitio de pruebas del día de mañana, de 4 a 7 de la noche. Ahí está apareciendo en pantalla la dirección, Rubén. Si usted cree que tiene algún síntoma, siente algún síntoma de los que ya presenta el COVID-19, pues no estaría mal que fuera a darse una checadita, a tomarse el examen, porque eso, créame, que todo esto, tanta gente, tanto contingente, yo creo que hasta a mí me dio miedo. Yo me fui, ¿eh? Yo nomás estaba como el chinito mirando desde Lejecitos y vi al de su papá y dije, ¡ay, nos vemos! Eso no es para mí. Era mucha la concentración de personas. En otro orden de ideas, fíjate que hubo un incidente armado entre un oficial de la policía de Tulsa. Ya es investigado los hechos, ocurrieron cerca de las calles West 11 y Boulevard. Esto no tiene nada que ver con las protestas y lo aclaró la policía porque imagínate, en medio de las protestas, que haya un incidente donde un policía le dispara a una persona, bueno, podría encender las alarmas y generar las protestas. Y es que un agente disparó contra un sospechoso. Las autoridades aclararon que fue un incidente doméstico que estaba siendo atendido por un patrullero no relacionado con las protestas de esta semana. Informó que recibió una llamada de que le dispararon a una persona en la pierna cuando el oficial de policía llegó a encontrar a un hombre que ya tenía una bala y otra persona tenía un arma en la mano. Después de que se le dijo varias veces que tirara el arma, no lo hizo, por lo que el agente de policía tuvo que accionar su arma de cargo y la disparó en el pecho. El hombre baleado estaba consciente cuando fue trasladado a un hospital. Parece haber sido un tiroteo doméstico y no estuvo nunca relacionado con ninguna protesta. Sin embargo, fíjate que la policía tuvo que tomar varias precauciones adicionales mientras llevaba a cabo la investigación debido a que las protestas estaban ocurriendo justo en este momento en varias partes de la ciudad. Se manejaba un pleito entre dos personas que se agarraron a balazos como el viejo este que inclusive estaban buscando una persona más que estaba involucrado en esto. En ese momento llega la policía la persona tirada no quiso tirar el arma y pues bueno no tomó más remedio más que el policía dispararle. Bueno, vámonos con más saluditos. Dice muchísimas gracias. Buenos días. Tarde, pero seguro. Gracias por mantenernos informados. Dice Reina Pérez. Saludos. Juana María Camacho. Muchísimas gracias. Buenos días. Feliz día. Yolanda Rodríguez. Dice hola. Buenos días. Estas son noticias no como las que daban antes. Gilbert Peluchín López Rubén no andes en las protestas a tu edad. No es bueno no es bueno exponerte al COVID-19. Méndigo Enano te mando saludos hasta New Jersey al buen Peluchín que está en sintonía de las noticias. ¿Tú crees que? No, pues ya mejor me callo. Ya no voy a buscarle nada a mi edad. Son 50 años, hombre. ¿Qué tanto son 50? ¿Qué tanto es tantito? Oye, vamos a dar información. Fíjate que el lunes el Departamento de Salud de Oklahoma el Departamento de Salud Estatal anunció que modificada modificaba la forma de cómo presentan los datos de coronavirus en el estado. Desde ahora sólo van a reportar casos de coronavirus activos y recuperados únicamente por condado. Y es que esto según el Departamento de Salud es lo único que le permite la ley estatal. antes los estaban dando por código postal, por ciudad y hasta por asilos de anciano. Pero esto se basaba en una orden ejecutiva que el gobernador emitió y que ya había vencido el domingo pasado. Ahora el Procurador General de Justicia de Oklahoma, el abogado general del estado, le dijo al Departamento de Salud que puede divulgar datos sobre infecciones de coronavirus que esto no viola la ley estatal o federal siempre y cuando las personas no sean identificables. Lo que está prohibidísimo es que tú divulgues que alguien tiene coronavirus. De repente cuando estaba antes en la televisora me preguntaba la gente oye yo no creo en el coronavirus porque no dan nombres. No puedes dar nombres. Imagínate que se te enferma un familiar o que te enfermes tú y que se exhiban públicamente de que tienes coronavirus. Por cierto vamos a revisar los datos de coronavirus hasta el día de ayer. La actualización más reciente habla de 6805 casos confirmados menos los 5711 que han logrado recuperarse. El número de muertes se sitúa ahora en 341. Ayer se agregaron dos muertes más a la lista de contagios. Ayer se ha perdón a la lista de muertes provocadas por coronavirus y el número de contagios nuevos de las últimas 24 horas basados en el día de ayer fue de 113 nuevos casos de coronavirus en Oklahoma. Entonces ya podemos regresar a la temporada del coronavirus. Ya terminó la temporada de tornados la temporada de protestas ahora ya regresamos al COVID-19 que lo habíamos olvidado durante todo este traqueteo de protestas nos olvidamos del COVID-19 cuántos infectados cuántos muertos cuántos más hasta ahora volvemos a regresar otra vez al tema regresamos al tema del COVID-19. No y mira que tienes razón porque en los días previos que estuvimos reportando coronavirus los días previos a la protesta el número de contagios estaba incrementando sí pero no subía a los 100 solamente un día llegó a 150 y tantos 90 80 70 y ahorita yo lo veo que sí a ver 113 fue en las últimas 24 horas entonces regresamos a la temporada coronavirus el virus no se ha acabado el virus sigue ahí así que hay que seguir tomando precauciones oye vamos a hablar ahora de la policía de Oklahoma City es importante esta información resulta que el jefe de la policía de Oklahoma City Wade Worley está cuestionando un informe que divulgaron que ha sido ampliamente compartido y que señala que la policía de Oklahoma City es la segunda a nivel nacional con tasas más altas de asesinatos policiales una revisión él dice que no que es mentira pero hay un periódico que se llama The Frontier es un periódico de investigación es como el proceso de Oklahoma mostró que la tasa era correcta y es que el sitio web que se llama Mapping Police el mapa de la violencia de la policía punto org informa que la policía de Oklahoma City ha matado a 48 personas desde el año 2013 la segunda tasa más alta per cápita en la nación el informe del año pasado tenía Oklahoma City con la tasa más alta del año pasado la tasa más alta este año la segunda más alta que también se ha compartido en informes recientes el periódico The Frontier investigó cada nombre publicado por el sitio web y descubrió que efectivamente 48 personas fueron asesinadas por un oficial de la policía de Oklahoma City según múltiples medios de comunicación que citan a los oficiales de policía un caso reciente fue en 2017 donde un policía y un policía de Oklahoma City y un agente de la patrulla de ese camino habría matado a una persona el informe el informe también muestra algo importante el 70% de las personas que fueron muertas a manos de la policía de Oklahoma City no eran blancos así es y es que los habitantes no blancos en Oklahoma City representan únicamente el 33% de la población es algo ilógico claro el jefe policial fue cuestionado sobre esto en una reunión del ayuntamiento de Oklahoma City y le dijo a los concejales que era inapropiado criticar a su departamento por una gran cantidad de asesinatos porque dijo no analizan cada caso por separado el dio como ejemplo un sujeto recientemente que en la autopista interestatal 35 andaba disparándole a varios vehículos y dice la policía tuvo que dispararle para salvar otras vidas detener eso fue para salvar vidas fíjate que este informe sitúa a Tulsa como el tercer lugar en la nación en número de que policías matan a habitantes y no hay que difamar a la policía simplemente son hechos son números son números que por cierto la policía de Oklahoma City y policía de Moore Norman tienen famita de ser un poquito agresivos tienen su fama esos policías si entonces bueno mucho cuidado con más saluditos rapidito Blanca Mendoza saludos Lucy Gómez Loreto Mota Becerra Teresa Esparza saludos desde Casa Blanca Dios los bendiga Juliana Muñoz muchísimas gracias Rosa Redondo que buen noticiero Blanca Zavala saludos para Blanca Zavala Venus cambio de cheques saludos y Leana García saluditos para todos antes de decidirnos recordar las pruebas de coronavirus sin costo van a ser el día de mañana viernes en el norte de Tulsa están tratando de determinar si gente que acudió a las protestas pudieran estar contagiadas de coronavirus va a ser en la iglesia Greater Union Baptist Church ubicada en el 955 de la calle 36 Norte esto decíamos que es en la 36 Norte y Peoria que es en la 36 la pérdida y la pérdida